y nos metemos en el segmento deportivo lo que ha dejado el deporte durante el fin de semana lo más destacado vamos a la liga cañadense de fútbol resultados de este fin de semana en lo que ha sido la fecha número 6 del campeonato se cumple el primer tercio del torneo y vamos con los resultados de esta nueva fecha que ha tenido suerte dispar para los equipos de la ciudad la fecha 6 donde en definitiva disparen en lo que respecta a la divisional reserva porque en primera no pudo ganar ninguno de los cuatro equipos de la ciudad hubo tres derrotas y un empate el empate fue el de la pacha americano vamos con la zona 1 en primera es por mande roldán perdió con montes de oca 3 a 1 goles de castelaro román y achini solano para montes de oca portillo hizo el gol de sporman dirigió luca pedroso en las rosas belgrano y el quemis en el clásico chico empataron 1 a 1 rocha para william quemis abrió la cuenta empató vidal para belgrano dirigió francisco gea de rosario en el bosque suizo san jerónimo y defensores empataron 0 a 0 sebastián para vecino fue el árbitro en cañada de gómez el apache américa empató 1 a 1 con unión de villaloiza ganaba unión gol de zárate lo empató américa gol de torres el árbitro darien hernández expulsó a croche de américa y al técnico jalif campaña y esportivo partido que va esta noche 21 a 30 dirige leandro gastón botoni en el estadio centenario en la zona 2 argentino derrotó 3 a 0 a newbels el puntero sigue firme si a ir a córdoba y gorosito los goles de la celeste dirigió fabián marani en otro de los partidos perdió sport jugó en cancha unión de villaloiza hizo las veces local perdió 2 a 1 con carcaraña goles de samaniego y mártir para cremería descontó pasco winca para sport dirigió maximiliano moya de santa fe barraca y el porvenir empataron 1 a 1 britos el gol de barraca durante y en contra el empate para el porvenir dirigió diego zaracho derrota del portaaviones que perdió en correa 1 a 0 ganó la cañonera roja a adeo correa 1 adeo 0 mucio el gol de correa dirigió mauricio lópez y alma fuerte empató 1 a 1 con unión de tortugas goles de lópez de penal abrió la cuenta para tortugas empató jiménez de penal para alma fuerte el árbitro car santillán expulsó a jiménez de alma fuerte y al arquero con rodo bustos de tortugas tabla de posiciones jugadas 6 fechas hoy se completa con el partido de campaña esportivo campañas líder de la zona 1 15 puntos montes de oca 13 esportivo 10 sportman 8 william kemis y unión de villa loiza 7 san jerónimo 6 defensores américa 4 belgrano 3 puntos zona 2 argentino 6 jugados 6 ganados 18 puntero carcaraña escolta 15 adeo correa 12 nubel 7 es por alma fuerte y unión de tortugas 5 barraca 3 y cierra el porvenir con 2 puntos goleador josé luis ríos de carcaraña con 7 goles bruno tonadelli argentino tiene 6 tomás reinoso de campaña con 5 la próxima fecha que es la séptima va a tener en la zona 1 a william kemis frente a esportman de roldán defensores en amtron con belgrano unión de villa luisa san jerónimo esportivo recibe américa y montes de oca con campaña zona 2 carcaraña recibe argentino el porvenir esport adeo con barraca unión de tortugas correa y nubels al más fuerte los partidos de la séptima fecha vamos a los resultados de cuarta con un par de detalles en cuarta que vamos a explicar de la fecha 6 porque en la fecha 6 en la zona 1 esportman montes de oca no se jugó por ausencia del médico resuelve el tribunal de pena es decir se esperó los 30 minutos de tolerancia el médico llegó tarde entonces el partido no se jugó el árbitro decidió no disputarlo por la ausencia del médico en el horario establecido no fue el único partido esto va al tribunal de penas se presume de que hay muchas chances que esportman pierda el partido porque no pudo presentar el médico en tiempo y forma belgrano william kemis empataron 2 a 2 san jerónimo y defensores en cuarta 1 a 1 américa unión de villa lo hizo lo mismo en la cancha de la pache no estuvo el médico en el horario preestablecido en cuarta por lo que el partido va al tribunal de penas no se jugó y campaña esportivo se juega hoy 19 30 dirige josé pedernera zona 2 argentino perdió con nubel 2 a 1 muy buen triunfo nubel de visitantes por y carcadañá empataron 1 a 1 barraca y el por el nil 0 a 0 correa y adeo 0 a 0 alma fuerte y tortugas 3 a 3 posiciones en cuarta zona 1 san jerónimo líder con 16 defensores 11 campañas forma 9 belgrano 8 unión de villaluisa 7 el kemi 6 américa montezboca 4 y esportivo 1 punto zona 2 adeo es el líder 14 puntos muy bueno en torneo en cuarta de adeo argentino 11 nubel que se arrima 10 el por el 9 carcadañá tortugas 8 alma fuerte 7 esport 6 barraca 3 correa 2 puntos en el fútbol del federal a fue derrota de esportivo que dio 2 a 0 con sol de américa de formosa el que ganó fue el puntero central norte de salta con estos resultados en el federal a central norte de salta próxima rival de esportivo el fin de semana en las parejas tiene 12 puntos san martín de formosa 8 sarmiento de la banda y ateras de río cuarto 7 esportivo de las parejas y esportivo de grano en san francisco 6 sol de américa de formosa 5 y cierran 9 de julio de rafaela y defensores de begrano de villa armayo con 2 puntos la próxima fecha de la sexta quedan cuatro fechas y esportivo en un partido clave recibe a central norte de salta partido decisivo para las aspiraciones del equipo de las parejas en el federal a esto por otro lado también pasamos a la información que tiene que ver con el básquet y los resultados del básquet que hemos tenido por lo menos en lo que va de la última fecha que se jugó mayoritariamente en lo que en lo que corresponde a lo que fue el día viernes pero también dentro de lo que tiene que ver con lo que ha dejado los resultados también hubo un partido el domingo el domingo ayer en tiempo suplementario campaña le ganó a sarmiento 84 a 80 habían empatado en 74 y en lo que respecta al resto de los partidos del día viernes esportivo rigadavia le ganó unión 74 53 en otro de los partidos argentino de marco juárez le ganó a alba de maciel 84 a 62 también victoria de alma fuerte que le ganó a tenis club correa 76 a 53 en carcaraña cremería le ganó a norte de amstron 76 a 68 también el viernes otro de los finales la victoria de provinciales alto grande primera del campeonato ante adeo 83 a 66 es por le ganó por amplio margen a esportivo 104 a 74 36 puntos de alexis mato en la victoria contundente de es por lo más importante entonces todos los resultados que mantienen a es por y a san martín de marco juárez que también ganó el viernes como punteros absolutos en el campeonato de la cañadense de básquet se jugó una nueva fecha la número 6 12 puntos tanto para es por como para san martín de marco juárez los líderes del certamen hubo fecha del futsal que está ya en su etapa final también falta una fecha para terminar la fase regular hubo fecha del fútbol infanto juvenil quedan dos fechas para terminar la fase regular del torneo apertura y hubo fútbol del señor 8 donde clasificaron a la final campo casini y esportivo de las parejas en el señor super 8 que se jugaron las semifinales en bustinza el día sábado lo más importante lo más destacado la información que compartíamos con todos ustedes del deporte de la región que compartíamos con todos ustedes del deporte de la región